Así es como ha evolucionado el traje de Spider-Man. Spidey ha sufrido una gran cantidad de cambios a lo largo de su historia. Esto incluye un rediseño de sus trajes, así que aquí están algunos. Número 1. The Spider-Man Amazing Fantasy. La primera aparición del arácnido tuvo lugar en el cómic Amazing Fantasy, donde se cuenta su historia de origen, luego de aparecer con ropa de civil y una pequeña máscara de red en un show de lucha libre. Peter Parker decide crear un traje. Este es muy similar al clásico, excepto por las telarañas en los brazos. Número 2. Su traje clásico. El traje que todos conocen, pues ha sido retomado para videojuegos, series de TV, películas y más. Es el traje que más años usó y parece ser que seguirá usando. Número 3. Black Sweet. En una batalla en un planeta extraño durante Secret Wars, Spidey entra en contacto con un simbiote. Este le da mayor fuerza, resistencia y una ilimitada dotación de telaraña. Después se aleja de él por los efectos negativos de ser el portador de un simbiote corrupto. Número 4. Cosmic Spider. Esta es la versión más poderosa en la historia de Spider-Man. Luego de un accidente en un laboratorio, Peter absorbió los poderes del Capitán Universo, lo que le permite controlar la materia a su antojo. Dispara rayos de energía tan poderosos como para destruir un planeta. Es invulnerable. Tiene fuerza ilimitada, la capacidad del vuelo, atravesar objetos sólidos y más. Número 5. Spider-Man 2099. En los años 90, todos los héroes debían tener una versión del futuro, y Spidey no fue la excepción. En esta ocasión, un brillante genetista llamado Miguel O'Hara, sufre un accidente al intentar recrear las habilidades del Spider-Man del pasado. Número 6. Scarlet Spider. Este personaje es un clon del verdadero Peter Parker, y su nombre es Ben Rayleigh. Lo primero que notarás del traje es que está sacado de los 90's. Este personaje se diferencia del resto por su capucha y el color carmercí de su traje. Número 7. Iron Spider. Tony Stark le hizo este traje especial a Spider-Man para los cómics de Civil War. El traje tiene brazos mecánicos, permite planear por los aires, camuflaje y filtros contra toxinas. Lo pudimos ver en Avengers Infinity War. Número 8. Ultimate Spider-Man. Este no es Peter Parker. En el universo de Ultimate Spidey, el traje lo porta un chico de 13 años llamado Miles Morales, que tiene los mismos poderes que Peter. En ese universo, Peter murió y el tío de Miles es el villano que forma a los Sinister Six. Número 9. Spider-Wen. En esta versión alterna de Spider-Man, uno de los mayores romances de Peter Parker, es mordida por una araña radiactiva y obtiene los poderes arácnidos, mientras que Peter se vuelve el lagarto y muere. Este traje se distingue del resto por su fantástico diseño en blanco y negro con una capucha. Número 10. Superior Spider-Man. Uno de los cómics más controversiales de los últimos tiempos, presenta al Doc Ock y a Peter Parker transfiriendo conciencias, dejando la del Spider-Original en un cuerpo moribundo, mientras que el villano toma uno joven. Al final, este modifica el traje para agregar patas y tentáculos. Espero que te haya gustado este video y recuerda que si quieres ver más videos de este estilo, házmelo saber en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y nos veríamos hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!